¡Sabe que esta comina sea la última, camaradas! ¡Qué palita le has dado a esos corsarios! ¡No temes a ningún corsario, eh, capitana! Se están gestando problemas. Estoy harto de balcón de imperios navales, camarada. ¡Qué me iré! ¡Qué me iré! Es Curlok y yo nos conocemos desde hace tiempo. Ni me habrá mencionado, ¿no? Encuentra productos exóticos y ganarás más dinero. La base de todo buen negocio es comprar barato y vender caro. No tardes en volver. Que las grandes ofertas vuelan. ¡No hay cosas que limpiar! ¡No hay cosas que limpiar! ¡No hay cosas que limpiar! ¡¿Qué lo vamos a hacer?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!